El Verde Guanalquivín El Verde Guanalquivín El Verde Guanalquivín De lora pa'l cigarral se está secando, se está secando, secando el río Que el barquerito no está porque a torero, porque a torero ya se ha metido Llorando reza por él una mosita de la ribera Y al velo frente al vorel dice la niña de estar a manejar Barquerito de lora, cariño mío, se me pasan las horas cruzando el río Que te quiero y te quiero para amarillo y en tu sueño torero no ves que muero barquero mío Que te quiero y te quiero para amarillo y en tu sueño torero No ves que muero barquero mío No ves que no me llamo No ves que mí me llamo